Hermosillo se viste de gala, del 21 al 26 de febrero con el 23º Encuentro Nacional Estudiantil de Escoltas y Bandas de Guerra del Tecnológico Nacional de México. El ITH será sede del evento. 1.600 jóvenes de todo el país honrando a nuestros símbolos patrios. Consulta la agenda en www.ith.mx. Valores y amor por México, nuestro ideal. 2.000 jóvenes de todo el país.